y carle todo eso a mi mamá a poner su candado puedes nadar o puedes darle la vuelta o brincar como quieras bueno la mamá de Fer fue una guerrera desafortunadamente no lo logró pero siempre la tenemos aquí en el corazón y Fer es una guerrera que además siempre está no sé como motivándonos bueno, ¿quién sigue? ahora sí Lechuya, ¿ya estás? ahora venga, venga Lechuya bueno, gracias, hola a todos este tengo la fortuna de ser papá desde hace tres años y yo no era tan chillón hasta que me volví papá justo le decía a Esme y estoy realmente sorprendido y agradecido con ustedes, niños de ver su interés, a su fuerza y sus ganas de seguir adelante y mi promesa es enseñarles a mis hijos que que se tiene que luchar con la vida para ser buenas personas y eso es lo que le quiero dar a mis hijos esa enseñanza y quiero ser el mejor papa del mundo y ayudar y enseñarles a a que si ayudas te va mejor esa es mi promesa perdón acuérdense que aquí están en frente del espejo entonces nadie está viendo si lloran nada se pueden desahogar ¿quién sigue? Tere respire respire sobreviviente de cáncer de mama sobreviviente de cáncer campeona no sobreviviente campeona bueno este es un tema muy delicado la verdad mis respetos para todos ustedes y aquí estamos nosotros y mi promesa es que voy a ayudar hasta donde pueda hasta donde pueda bien Tere bien ¿quién sigue? venimos hola bueno primero le quiero agradecer a mi mamá que tuvo el valor de de hablar aquí frente a todos nosotros la verdad si fue una situación pues complicada en la familia hay un un antes y un después con el tema del cáncer de mi madre pero gracias a Dios aquí la tengo en vida y hoy me dijo una persona Bruce aprovecha tu madre que que está aquí y aprovecha lo que lo que tienes y número uno le quiero agradecer y número dos me quiero comprometer conmigo mismo a estar más enfocado a estar más enfocado en este tipo de iniciativas porque a veces me siento también un poco cerrado con estos temas y me gustaría empezar a aportar un poco más considero que hay muchas cosas todavía por comunicar y me gustaría pues estar más enfocado en estos temas voy a hacer ese compromiso conmigo mismo para ayudar en la medida que podamos gracias ya Tania la vi ya muy decidida bueno pues es que además si se da se da bueno pues igual como yo no he pasado cercano esto pero sí con personas cercanas que han tenido como Gala Montes a su mamá igual cáncer de mamá y creo que es algo que debemos valorar la vida debemos valorar la salud que tenemos y para mí son un gran ejemplo de que yo hoy me prometo disfrutar mi día a día y valorar cada cosita que tenemos porque a veces nos quejamos por cosas tan tontas y en realidad somos tan bendecidos que para mí son un ejemplo y felicidades a los papás felicidades porque se tiene que tener mucha fortaleza para sacarlos adelante y como les digo me prometo pues ayudar en lo que pueda desde mi trinchera lo que necesiten ahora lo pensaba no sé si si buscar escuelas de natación ahora que deseas de natación que se puedan sumar a regalar las clases voy a buscarlo y si lo encuentro te lo paso porque desde mi trinchera puedo buscar eso y son granitos que suman gracias gracias por su ejemplo bueno aquí ya dijimos que no son granitos de arena son gotitas de agua que hacen un tsunami ay chifra se matona quien más quien sigue percita bueno pues yo si soy muy chillona llevo llorando todo el tiempo que han estado hablando aquí probablemente ahorita también pero creo que todos tenemos nuestros problemas en nuestras casas en nuestros trabajos en donde sea y no nos ponemos a ver el otro lado de las personas yo hoy me prometo a mí que voy a empezar a ser fuerte por ellos porque no sabes cuánto puedes llegar a cambiar y Héctor el otro día me dijo una frase que hasta estoy pensando en tatuármela a ese nivel y y es como make them wonder why you smile y quiero ser parte de esa de esa sonrisa de esa sonrisa de ellos y cuando no pueda cuando se me esté acabando el mundo cuando sienta que se me está viniendo encima me voy a acordar de ustedes y me prometo que voy a ser fuerte por ustedes porque sé que juntos podemos llegar a ser cosas bien padres y bien grandes entonces hoy les prometo y me prometo que voy a ser fuerte por ustedes gracias Ram me pongo nervioso también me dan ganas de llorar igual creo que todos en algún momento conocimos o tenemos algún familiar o algún amigo como bien lo mencionaban que padece esta enfermedad que como bien lo menciona Fer pues de repente nuestros problemas se vuelven nada a comparación de otros y de verdad que estos grandes guerreros nos vienen a demostrar eso para mí las personas que pasan por esta enfermedad o esta situación son verdaderos ángeles en el mundo que vienen a mostrarnos como debemos de vivir como debemos de ser así que pues el día de hoy me comprometo a ser una mejor persona en todos los sentidos pero principalmente ayudar a quien más lo necesita quitarme pues todas esas nubes que de repente nos llegan y nos hacen sentirnos completamente vacíos completamente solos completamente desamparados cuando realmente la situación no es así estamos más que bendecidos y ustedes lo demuestran cada día así que gracias me comprometo también con Héctor a mandar las aguas igualmente tú me dices cuánto cooperamos o qué hacemos pero encantado de la vida de las aguas gracias gracias bueno ya tenemos al primer al primer valiente por favor se me ha olvidado tu nombre porque te conocí hoy Mariana ay bueno yo también soy Tim Ferr que me la pasé llorando en todo el momento y porque creo que hay veces que las circunstancias nos sobrepasan y estar aquí y conocer a estos maravillosos angelitos a su familia y a ustedes que están haciendo cosas tan increíbles de verdad que sí mueve muchísimo yo desde que decidí dedicarme al arte mi mayor motor siempre ha sido intentar conectar emocionalmente con los seres humanos que van cruzando mi camino y me comprometo a hacer esa voz más fuerte a que juntos podamos hacer que estas causas de verdad sean muchísimo más conocidas porque siento que a veces son pequeñas las comunidades que realmente lo buscan y creo que son causas que a todos nos mueven por igual todos tenemos gente querida que han sido guerreros que han sido maestros de vida y ver a estos pequeñitos que que nos enseñan demasiado y que son unos ángeles y son unos guerreros a mí me me motiva muchísimo y yo también me comprometo y quiero hacerme el día de hoy esa promesa personal a sumarme más a todas estas causas y usar la voz que la vida me ha dado para para enaltecer estos estos lugares estas causas y estos proyectos que de verdad nos ayudan a todos como sociedad porque creo que el día de hoy yo siempre he creído que hay mucha oscuridad pero es muchísimo más la luz y somos muchísimo más los buenos y y es bien importante que la gente que la comunidad que nosotros hemos creado como creadores de contenido como todas estas personas que la vida nos ha dado una oportunidad de tener una voz importante usemos eso para para realmente sumar y hacer que cada vez seamos todavía más los buenos entonces muchísimas gracias muchísimas gracias gracias ¿han dado o no? ah ¡Suscríbete!